Juan de Jesús Mendoza, perfilado como pandillero de la MS-13, fue capturado en Honduras por la policía de ese país. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que el sujeto había huido hacia esa nación intentando evadir a la justicia, mientras que en Guatemala, otro presunto pandillero identificado como Oscar N., de 23 años, fue capturado en el municipio de Zacatepec, cuando se conducía a bordo de una camioneta junto a otros dos pandilleros guatemaltecos. A estos tres sujetos se les decomisaron tres pistolas, 35 municiones y tres celulares. La Policía Nacional Civil de Guatemala asegura que con estas capturas pudieron evitar varios ataques armados que estos individuos pretendían realizar en Mixco y otros sectores de Chimaltenango. Este es un reporte de Fernando Morales.